Tú te cuidas mucho. Tus oraciones. Ya sabes cómo prepararte tus cereal. El chocolatito con dos cucharadas. Y tu mamá te cuida como que mucho, ¿no? Lo que pasa es que desde que murió mi papá, pues está así. Pero, oye, ya es hora, ¿no? Ya es hora de que te deje libre. Además, vas a ver cómo te va a gustar la libertad. Oigan, eres mi primo, Jorge. ¿Cómo estás? ¡Cristo resucitado! ¡Suelte a mi hijo! Mamá, a ver, a ver, espera. ¡Apucí, mamá! Oye, ¿qué haces aquí? Tía, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Primo, ¿cómo andas? Hola, primo. No iba a dejar venir a mi hijo solito con esos peligros que hay en esos caminos de Dios. Ay, ¿cómo pasas? Primo, ¿cómo estás? Te ayudo. ¿Qué onda? Pásale, pásale, por favor. ¿Y tus papás cuándo van a venir? En unos días. ¿Te dejan aquí solo? Ay, cuánta irresponsabilidad, Dios mío. Tía, tengo 22 años. Pues es cuando más te deberían de cuidar. Tú te vas a andar derechito, ¿eh? No me refiero a eso. No quiero que las malas influencias te vayan a echar a perder. Mamá, por favor. El camino al bien está lleno de tentaciones, hijo. No me voy a portar mal. Ya habíamos hablado de eso. Ay, mi bebé, soy tu madre y tengo la obligación de protegerte. Y sí, ya habíamos hablado de eso. Pero solo quiero que le quede a tu primo bien claro. No te preocupes, tía. Ya me quedó bastante claro. Oye, te voy a pedir un taxi, ¿no? Para que no vayas a tener problema ni nada. Ahorita. Ay, mi hijito, te cuidas mucho. Tus oraciones. Ya sabes cómo prepararte tus cereal. El chocolatito con dos cucharadas. Ay, mi amor, por Dios, te cuidas. No te desveles. No, mamita. Nunca nos habíamos separado. Sí, ya sé, oye. Y tu mamá te cuida como que mucho, ¿no? Lo que pasa es que desde que murió mi papá, pues está así. Sí, ya vi, pero oye, ya es hora, ¿no? Ya es hora de que te deje libre. Además, vas a ver cómo te va a gustar la libertad. No, yo no vine a divertirme. Yo vine a estudiar y no la voy a defraudar. Oye, yo también estudio. Tengo uno de los mejores promedios de la uni. Y no por eso dejo de divertirme cada vez que puedo. Pues cada quien tiene sus ideas. Bueno, está bien. Además, prepárate porque hoy va a haber reventón. No, 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 yo no me desvelo. Yo a las ocho me voy a dormir y ceno. Tú, 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 no te desvelo. Pero no importa. Pues es en la tarde, es una comida. Le vamos a hacer una despedida a una maestra que queremos mucho. Andrea. Pues yo voy a ver mi cuarto y ya. ¿Ok? Ay, San Jorge. Ayúdame a vencer el mal. Guíame. Dame fuerzas y nunca me abandones. Te lo pido. ¿Para qué puedo seguir? ¿Con quién hablas? Con San Jorge. ¿Cómo? Pues sí, ¿por qué ponías esa cara? ¿Que tú no hablas con los santos? No, la verdad no. ¿Pero qué? ¿Le pides milagros o qué? No, le pido que me ayude a derrotar el mal, nada más. ¿Al mal? ¿Y dónde está el mal? En todos lados. ¿Sabes qué, primo? Ahí sí no estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque eso del bien y el mal, yo creo que es algo muy relativo, ¿no? Digo, ¿quién te dice qué es bien y qué es mal? Nadie. Y además, para mí el mal puede ser una cosa, como la ignorancia, y para ti otra cosa. Pues sí, pero el mal existe. Sí, y el bien también. Y no creo que exista allá afuera. Existe adentro de nosotros, los dos. Pues sí, pero San Jorge derrotó al dragón pensando en eso. Y le invocó también para lo mismo. Ok, pero yo, la verdad, no creo que el dragón sea el mal. Mira, el dragón representa diferentes cosas, como miedos, ambiciones, avaricia. Como tú dices, depende de cada uno. Bueno, el dragón va a depender de la persona. Ok. Oye, ¿no me quieres ayudar mejor? Tengo que arreglar todo para la comida. Vente, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias. Oye, dicen que si les ayudas con unas chelas. Sí. Ok. Ah, él es mi primo, Jorge. La maestra Andrea. Sí, ya nos presentamos, pero mucho gusto. Igual. ¿Quiere que le sirva algo de tomar, señor? Siéntese. Gracias, pero no, por favor, no me digas, señor. Háblame de tú y no, gracias. De verdad no quiero nada de tomar. Ok. ¿Qué te parece la ciudad? Pues, acabo de llegar. Sí, ya René me había platicado de ti. Hay muchas cosas que conocer. ¿Te gusta bailar? ¿Bailar? Sí, bailar. ¿No? De verdad que no te pareces en nada a tu primo. Pues es que somos muy diferentes. Bueno, ¿y qué te gusta hacer? Leer. ¿Y qué lees? De todo. Un poco de teología, geografía. ¿Qué? ¿Qué? A geografía. Estudia la historia de la vida de los santos. Mejor si me das un refresquito. Sí. ¿Quieres? Acá, por favor, pasa el naranja o... Váyanse, papá. Oigan, él es mi primo, Jorge. ¿Alguna? Salúdenos. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Sí? Ay. Oye, ¿qué onda con tu primo? No sé. No sé y... Y ustedes me van a ayudar a investigarlo, ¿ok? Por supuesto. ¿Por qué tan solito? ¿Eh? ¿Por qué tan solito? ¿Por qué tan solito? ¿Por qué? ¿No más? Te comió la lengua el ratón, nínito. ¿Eh? Oye, ¿qué onda con tu primo? Ay, sí, mene. Sí, ya sé. Mira, aunque lo ven así, es buena onda. Ay, pero ¿qué onda con él? ¿Qué horror? No sé. No sé y... Y ustedes me van a ayudar a investigarlo, ¿ok? Por supuesto. ¿Va? Vale. ¿Qué pasa? Mira, tal vez, pero tú se lo vas a quitar, ¿ok? Por supuesto. Vas, ahora. Hola. ¿Por qué tan solito? ¿Eh? ¿Por qué tan solito? ¿Por qué tan solito? ¿Por qué? ¿No más? ¿Te comió la lengua el ratón, nínito? ¿Por qué tan solito? ¿Eh? ¿De cómo ayudarle? Oye, no tienes por qué ser tan pesada. A ver, a ver. Yo sí voy a poder. A mí nadie se me resiste. Hola. ¿No te tomas una cerveza conmigo para que te relajes? No, no bebo. Ay, una no es ninguna. Ándale. No, no, es que no, no, no tomo. No me gusta tomar. Voy a subir. ¿Siempre ves así o te caemos mal, eh? No me toques. Bueno, si quieres te damos vino de consagra. Aquí estoy bien. Aquí, aquí. Ay, amor. Ya. 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 Jorge. 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 No les hagas caso. Es que yo no les he hecho nada para que me traten así. Ya lo sé, pero ¿por qué no hablas con ellos? Porque no me interesa nada de lo que me tengan que decir. Es que por eso precisamente tienes que hablar con ellos, para que te escuchen, para que los conozcan. ¿A mí qué me importa? Yo mejor me hubiera quedado en mi casa. Algún día tenías que salir de ahí, ¿no? Es normal. No, no soy normal. Yo soy como un elefante verde. Pues sí. Bueno, no, yo también me he sentido así muchas veces. ¿Tú? Pues sí. Bueno, ahora no tanto, pero antes sí. ¿Y cómo lo hiciste? Enfrentándolo. La mejor forma de vencer el miedo es enfrentándolo, Jorge. ¿Como San Jorge? Pues sí. Mira, en el fondo no somos tan diferentes. Ellos son así por fuera, se ven muy seguros, pero por dentro seguramente son tan vulnerables como tú o como yo. Pues no lo aparentan. Pues no, porque adoptan códigos de grupo, ¿sabes? Para sentir que pertenecen a algo. ¿Y por eso se tienen que vestir y hablar igual? Sí, pero es nada más una fachada, porque por dentro se sienten tan mal, lo peor que tú. ¿O sea que yo tengo que cambiar lo que soy? No, no, Jorge, por supuesto que no. Lo mejor es que te aceptes como eres. Y si a los demás no les gusta, pues ni modo. Es su problema. Pues lo voy a intentar. Oye, ¿la comida de hoy es para despedirte? Sí, sí, en unos días me voy a vivir a España. Qué lástima. Me la paso muy bien cuando estoy contigo. Voy por un refresco. ¿Quieres algo de tomar? No, no, gracias. Mi sueño es construir algún día una iglesia. Me fascina arquitectura religiosa. ¿Eres creyente? Sí, bueno, mis papás son católicos y me educaron así, pero no creas que yo lo practique mucho que digamos. ¿No? Digamos que prefiero tener una relación directa con Dios. El cristianismo no debe de ser un sermón, sino una forma de vida. Sí, así lo planteó él. Además, conozco gente que se la pasan dando golpes de pecho todo el día y también perjudicando al primero que se le cruza enfrente. Sí. Yo también conozco gente así. Oye, por cierto, ¿ya nunca me platicaste qué fue lo que pasó con René? ¿Qué fue lo que pasó con René? Pues, nada. Me quedé encerrado. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó, Jorge? Pues, me estaban molestando porque yo no tengo experiencia en el amor. Nunca he tenido una novia. Pues, yo no creo que eso sea algo de lo que te tengas que apenar. ¿No te da risa? No. No, por supuesto que no. El amor no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Pues, sí, pero... yo estoy en desventaja. No, no es una desventaja, al contrario. Es una ventaja. La primera novia que tengas va a ser muy afortunada por haberte encontrado. Primo, ¿dónde estabas? En el parque. Ah. Oye, te llamó tu mamá. ¿Qué si le llamas? Ajá. ¿Qué te pasa? ¿No te acuerdas? ¿De qué? De que ayer tus amigos y tú se pusieron a burlarse de mí. ¿Yo? Sí, sí, tú. Yo los escuché hablar. Y ¿sabes qué? Yo ahorita me voy a ir a una presión. No me pienso quedar contigo. Oye, yo, no, no, espérate. No te vayas. Además, esta casa también es tuya. La mitad es tuya. ¿Ves la parte que le tocó a tu papá? Pues prefiero irme que estarte soportando. Primo. Por favor, perdóname. De verdad, no me acuerdo. Invéntate algo mejor, ¿sí? Mira, Jorge. Cuando tomo, a veces se me borra el cassette. No me acuerdo. Pues no tomes. De verdad, de verdad, perdóname, ¿sí? Mira, te prometo que no vuelvo a hacer nada que te dañe. Es que cuando tomo me pongo muy imbécil. De verdad, no te vayas. Bueno, que esta sea la primera y última vez que te metes en mi vida. Si uno de tus amiguitos se vuelve a meter, le rompo la cara. Sí, está bien. Y yo te prometo que es la última vez que paso, ¿ok? ¿La paz? Oye, pues ya deberías de hacer algo para dejar de tomar, ¿eh? No. No me digas ni que fuera tan fácil. Mira, para mí el alcohol es como lo que es el dragón para San Jorge. ¿Y por qué no nada más lo vences? No puedo. Oye, ¿tú crees que San Jorge me puede ayudar? Pues sí, por ejemplo, en las cruzadas, el rey Ricardo Corazón de León descubrió que, bueno, si lo invocaba, recibía su protección. Y así fue como San Jorge fue patrono de Inglaterra. Pues qué lástima que te vas mañana. Me da mucho gusto estar contigo. Pues cuando quieras puedes ir a visitarme. Pero voy a entrar a la universidad. Y necesito ahorrar mucho. Bueno, entonces hablemos de otra cosa. No me has dicho cómo te va con tu cambio de vida. En tu nueva vida. Pues bien, me estoy acostumbrando, la verdad. Es que sí, he cambiado mucho gracias a ti. Ay, no seas exagerado. Es que sí, digo, a las iglesias a las que me has llevado y a las plazas. Me has enseñado a que tengo que confiar en mí. Y vivir sin mi vida. Pues que me da mucho gusto por ti. Pero ¿sabes qué es lo que más me ha gustado? Que me has enseñado que estar enamorado es lo mejor que existe. Y sentirme así es lo mejor. ¿Estás enamorado? Sí, como un loco. ¿Sabes de quién? Te amo, Andrea. ¿Qué? Que te amo. Te amo, te amo como un loco. No, Jorge. Eres muy lindo, pero eso es imposible. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero, por la diferencia de edad. Pero tú dijiste que la diferencia de edad no importaba. Sí, pero sí existe y en la sociedad es un problema, Jorge. Lo primero que me enseñaste fue que tenía que vivir sin prejuicios, ¿no? Jorge. Andrés, yo te amo. Te amo y te voy a amar toda, toda mi vida. Tía, ¿cómo estás? Ayer le estuve hablando más de 15 veces a Jorjito y nunca me contestó. Avísale que estoy aquí, mi hijito. Ándale. ¿A Jorge? Sí. ¿Le hablo a Jorge? ¿Qué pasa? No está. ¿A dónde fue tan temprano? Mira, son las 7 de la mañana, por Dios. Yo conozco muy bien a mi hijo. A esta hora él se pone a leer y hace sus ejercicios espirituales. Ay, pues hoy no. Y de hecho ayer salió muy temprano y... Y en la noche me habló y me dijo que no llegaba a dormir. Ay, válgame, Dios. Nunca debí dejarlo venir. No, no, no. De hecho él está muy contento. Él está muy feliz de estar aquí. Sí. Contento va a estar, ¿cómo no? O me va a oír ahorita que venga. Oye, es que no sé si se tarde mucho. Ah, pues yo de aquí no me muevo hasta que él llegue. ¿Cómo la ves? ¿Quieres desayunar? No. Bueno. Lo esperamos. Gracias. Cuando René se entere se va a quedar impactado. ¿Y a ti te importa mucho lo que piensa René? No. Me importa lo que piensas tú. Cristo resucitado, suelte a mi hijo. Mamá, a ver, a ver. Oye, ¿qué haces aquí? Salvándote del pecado. ¿Cuál pecado, mamá? No está pasando nada. No seas cínico, yo te vi. ¿Me viste? Yo creo que yo... Ya me voy. Con permiso. Qué bajo has caído, por Dios. ¿Por qué? Ay, mamá, no exageres, por favor. Ay, no exagero. Nos vamos ahorita. Recoge tus cosas y nos vamos, ¿me entendiste? Nos vamos. Perdón, te intenté decir, pero no me veías. ¿Ya qué? Oye, yo estoy tan sorprendido como tu mamá. ¿Cómo crees? ¿Desde cuándo andas con la maestra? Desde, desde ayer y... Ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Pues sí, ¿cómo no? No sé cuántos quisiéramos estar en tu lugar. Sí. Yo sé. Calma. Oye, ¿y mi mamá qué onda? Oye, pues no sé. Entonces sale a San Jorge. ¿No crees? No. Amor, qué bueno que viniste. Vine a despedirme. Te voy a extrañar muchísimo. Yo también. Ten. Te traje esto. Es igualita a la mía. Es una medalla de San Jorge. Sí, es para que te proteja. Aunque tú y yo no estuvimos casados, esto fue más que un matrimonio. Porque fuimos uno con Dios. Jorge, tú tienes que seguir tu vida, por favor. No te detengas por mí. Tú y yo vamos a seguir unidos. No importa la distancia. Eres muy joven. Tienes muchas cosas que vivir. Conocer más chavas. Yo te amo a ti. Y eso no va a cambiar. El tiempo pasa tan rápido que sin darte cuenta mañana vas a estar haciendo otras cosas. Mi amor no va a cambiar un capas en mil años. Solo te amo a ti. No te vayas a quitar la medalla. Te lo prometo. San Jorge, tú siempre cuidas a mi papá. Ayúdalo a vencer su tristeza. O mira, ayúdalo a que quiera salir con mi suegra. Con eso tengo. Yo me voy a portar mejor. Voy a estudiar mejor. Pero por favor, San Jorge, ayúdalo. Cada vez está peor. No, hijo. No estoy peor. Siempre he estado así. San Jorge lo sabe mejor que nadie. No me gusta verte así triste, papá. Yo sé que te va a gustar. Te va a gustar. Está guapa. Te va a gustar. Mira, hijo. Gracias por preocuparte por mí de verdad. Gracias. Pero quiero que me entiendas algo. El amor. El verdadero amor. Para mí solo se presenta una vez en la vida. Una. Si San Jorge quiere hacerme un milagro, no va a ser con tu suegra, hijo. Sino con ese verdadero amor. Ay, papá. Es que ese es el problema. Yo no quiero que... que te aferres a un imposible. Mi mamá no va a volver contigo. Y sé que te puede doler, pero tengo que decirte esto que no te había dicho. Mira, mi mamá y Carlos están muy contentos porque van a tener un hijo. Felicidades. Siempre quisiste tener un hermanito, ¿no? No te saca de onda. No, hijo, para nada. ¿De veras? Claro. ¿Te digo algo? Me alegra. Yo no le deseo ningún mal a tu madre, al contrario. Ella me dio el más maravilloso regalo que tengo. Siempre le voy a estar agradecido. A ver, pero entonces, ¿por qué dijiste que San Jorge, que si te hiciera el milagro, sería con el amor de tu vida? Porque mi gran amor... Hijo, mi gran amor no fue tu mamá. ¿Qué? Mi gran amor es alguien que yo conocí antes que ella. Y... Mira, si no nos casamos, fue por muchas razones. Vamos a hacer algo. Ve a preparar un café, nos sentamos y te platico todo, ¿sí? Pues, ¿sí? Ok. Cargadito, ¿eh? Guau. Qué triste historia. ¿Y tú nunca pensaste en desobedecer a la abuela? Claro que lo pensé. Pero ella no era el único obstáculo, hijo. Ella se iba a vivir a España y apenas iba a entrar a la universidad. No tenía que quedarme muerto, no tenía un peso. Entre nosotros había mucha diferencia de edades, situaciones de vida distintas. A mí también me gustan las maestras, ¿eh? Ella no era mi maestra. Era la maestra de tu tío René. Es distinto. Ok. Oye, ¿y qué? ¿La has vuelto a ver? Nunca. Poco después conocí a tu mamá. Su familia era conocida de mi mamá y, bueno, insistió mucho en que era la mujer ideal para mí. Y... ¿Y tú por qué no dijiste no? No me caso. Te niego. Hijo, en esa época yo vivía lleno de miedo, lleno de culpas. Casarme con tu madre era la única manera de que tu... de que tu abuela me perdonara todo. Oye, ¿y mi mamá si te quería o tampoco? La verdad, no creo. Es como quien dice, les arruinaron la vida a los dos. Ella también hacía lo que su familia le pedía. Por eso era la mejor esposa según tu abuela. Y bueno, no... Mira, hubo cosas muy bellas, hijo. Tú, por ejemplo. Cuando naciste fuimos muy felices. Mucho. Además, tu mamá y yo nos queremos mucho. Ok, entiendo. Entonces, por eso cuando se fue tú no te enojaste ni nada, ¿verdad? Digamos que la entendí. Ella tenía derecho a conocer el amor verdadero. Y mira, lo encontró con Carlos. Qué bueno. Muchas gracias por contarme esto, ¿eh, papá? Gracias por la confianza. Gracias a ti por comprenderlo, hijo. Y a ver si así dejas de insistir en presentarme a tu suegra, por favor. Ay, ok, ok. Mira, te prometo, prometido, que en la vida me vuelvo a meter en tus dios amorosos. Eso espero, ¿eh? Pero es que te lo juro que haría lo que hiciera por verte feliz, papá. Eso no está en tus manos, hijo. ¿Y en las de San Jorge? No sé. Dios sabe cuándo y cómo suceden las cosas. Sea lo que sea, yo le voy a pedir que la vuelvas a encontrar. Vas a ver. Bueno. Tengo que ponerme a trabajar. Han terminado mi ponencia y el congreso es dentro de dos días. ¿Vas a viajar? ¿Vas a viajar? Sí, hijo. Es en Morelia. Ok. Bueno. No voy. Gracias por escucharme. Gracias a ti, papá. ¿Qué onda, papá? Escribió tu tío René. Ah, sí. ¿Qué dice? Todavía no abro su correo. Tengo que enviar mi ponencia. ¿Ya la acabaste? Sí. Oye, ¿me prestas las llaves de la camioneta? Voy a salir con Silvia. No me tardo. Listo. Gracias. Ahí me saludas al tío. Yo le digo. Bye. Querido primo, yo aquí sufriendo en Dinamarca. Extraño mucho la comida, el sol y los tequilas. Ya pronto estaré por allá de vuelta. Hay algo que creo que te va a alegrar mucho. ¿Me escribió Andrea? Está viviendo en México, pidió a tus datos. Le dije que vivías en nuestra casa como siempre y creo que en cualquier momento se aparece por allí. Así que prepárate. Y acuérdate del tango, 20 años no es nada. Me imagino la cara que tienes, tómalo con calma. No dejes de avisarme que pasó un abrazo a tu primo. Andrea. Jorge, ayúdame a saber qué hacer. Ayúdame a no confundirme. Ayúdame a saber esperar sin volverme loco, San Jorge. ¿Qué es lo que viene ahora, eh? Gracias, San Jorge. Muchas gracias. Hola. Yo soy Mercedes. Buenas tardes, Mercedes. Ya. Pensé que ya te habían platicado de mí. Yo soy la mamá de Silvia. Sí. ¿Y qué se te ofrece? Pues bueno, me gustaría saber si Silvia está por aquí. Eh, no. No, David, fue a verla. Deben de estar en tu casa. ¿Por qué no los buscas allá, eh? ¿En mi casa? Sí. Ay, no. Pues si yo vengo de ahí. Y Silvita me dijo que nos veíamos acá. Mira, debe de ser un error, ¿eh? Ay, ¿un error? No creo. Yo los espero. No deben de tardar. Sí, claro. Estás en tu casa, ¿eh? Con permiso. Pero no me vas a dejar aquí sola, ¿verdad? Vamos a platicar. Al fin y al cabo somos consuegros, ¿no? ¿No tendrás una copita? ¿Alcohol? Ay, digo, para romper el hielo. Bueno, mira, yo no bebo y nunca hay alcohol en la casa. Bueno, no vayas a pensar que a mí me gusta tomar. Solo cuando estoy nerviosa. Ya. Pero, pero un cafecito sí te aceptaría. Si quieres, te ayudo a prepararlo. Soy una experta. Dime dónde están las cosas. ¿Qué? ¿Me acompañas? Eh, es por allá. Bueno, la dejo aquí. ¿Qué pasa, Ale? Shh, no hay que hacer mucho ruido, ¿eh? Hay que esperar aquí. ¿Por qué? ¿De qué hablas? ¿Esperar qué? Mi mamá. ¿Tu mamá está ahí? Sí. ¿Qué te dije, Silvia? Te dije que ya no podíamos hacer nada para detenerlo. ¿Cómo se te ocurre, eh? Ay, fue plan mío y de mi mamá. Aparte, ay, no se va a dar cuenta. El plan está buenísimo. No, mi papá se va a dar cuenta. Va a estar furioso allá adentro. No creo. Mi mamá es encantadora. Vamos a entrar. Apenas llevan una hora allá adentro. Hay que darles más tiempo. ¿Cómo sabes que una hora? Porque mi mamá me envió un mincequito cuando llegó. ¿Una hora? Mi papá me va a matar. Y yo te voy a matar a ti. Esto te lo voy a perdonar, Silvia, ¿eh? Cuando veas la cara de felicidad de tu papá se te va a olvidar todo. Yo te conté toda mi vida y tú no me has dicho ni una sola palabra. No tengo nada que decir y nada que contar. ¿Sabes que ya me había dicho David que eres un hombre de pocas palabras? Mira, no sé qué te haya contado David, pero se le olvidó decirte que a mí no me gusta que me impongan nada. Pues en eso coincidimos. Yo pienso igual. No quiero ser grosero, pero estaba trabajando, tengo muchas cosas que hacer. Y la verdad no creo que tu hija vaya a venir para acá, ¿eh? Pues a mí me parece rarísimo. A mí me dijo muy claro que nos veíamos aquí. Hasta me dijo que nos iríamos a tomar una copa los cuatro. Mira, no quiero ser grosero, pero estoy a punto de llegar a mi límite. No tengo tiempo para esto, por favor, vete. No pensé que te estuviera interrumpiendo. Yo no dije eso, pero por favor, vete. David, esta no te la paso, hijo. No te la paso. Mami, ¿cómo te fue? Tu padre es un patán. Ustedes me dijeron que era una persona educada, ¿no? Mi papá es una persona educada, señora. ¿Qué te hizo? Ni siquiera me dirigió la palabra, solo para decirme que me fuera. Te dije, Silvia, pero no me hiciste caso. Oye, vas a tener que decirle a tu papá que le pida una disculpa, ¿eh? Ay, juras, más bien tú le vas a pedir una disculpa a él, ¿eh? Ya, ya, vámonos, vámonos. Dile a tu papá que no me vuelva a hablar esto, no se lo voy a perdonar. ¿Crees que le importa, eh? Yo tampoco te quiero volver a ver a ti, ¿eh? ¿Qué pasó, papá? No esperaba que me hicieras algo así después de lo que te conté hoy, ¿eh? Yo no sabía que iba a venir. Ustedes planearon todo, no te hagas. No, te lo juro, yo no sabía nada. Yo le dije a Silvia, mi papá no quiere conocer a nadie. ¿Y entonces? ¿Por qué se instaló aquí esa mujer, ¿eh? ¿Por necia? Yo qué sé, por necia, pero ya. ¿Ya pasó? Sí, sí, ya pasó. Yo me encargué de que se fuera de aquí, ¿eh? Tuve que ser muy claro para que se largara. No, qué bueno. Parecía que estaba pegada al chico. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya se lo buscó. Y ella, ella, como si tú no tuvieras nada que ver. Yo no tuve nada que ver. Llevas días fregándome con que conozca a tu suegra, hijo. Papá, créeme, yo llegué aquí, no sabía nada hasta que llegué aquí y me dijeron que aquí estaba la señora. Yo no sabía. Y ahora regresó la cotorra. No, 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 es ella. Haz tu lado. Sí. No queremos, gracias. ¿Quién era? Un estúpido vendedor. Papá, nunca te hagas esto tan enojado, ¿eh? ¿Y cómo quieres que esté? ¿Quieres que esté feliz después de lo que me hiciste? Número uno, yo no te hice nada. Número dos, no es para tanto, papá. Hazme un favor, hijo. Déjame solo porque no quiero contestarte una grosería. Te dejo solo. Te dejo solo. San Jorge, por favor. Que esto no dure mucho tiempo. No lo voy a resistir, San Jorge bendito, por favor. Primo, yo varios días esperando a que Andrea me llame y nada. Hoy viajo a un congreso y estaré fuera cinco días. Ojalá puedas investigar qué pasó con ella. Y si no, piensa buscarme. Ok, punto. Estoy volviéndome loco. Estos días se me han hecho más largos que los 20 años sin verla. Te lo encargo mucho. Un abrazo, Jorge. ¿Ya estás listo? Listo, solo ponemos gasolina y listo. Hijo, te dije que hicieras eso temprano, por favor. Ok, pero pues no te enojes, hay tiempo. ¿Qué te pasa? Antes nunca estabas de mal humor y desde lo de la mamá de Silvia ya todo el tiempo enojado. Ya, perdóname, ya. No es contigo, hijo, no es contigo. La verdad ni me acordaba de esa mujer. Entonces, ¿con quién es? Mira, cuando regrese del congreso te platico, ¿sabes? Vamos. Hijo. Perdóname, ni yo mismo no aguanto. No, papá, tú sabes en serio que puedes contar conmigo para lo que sea. No te quiero ver así triste, ¿eh? Luego platicamos ahora. Vamos. No deja el avión. No. Tienes que cargar gasolina en la tarde. ¿Por qué no me hiciste caso? Sí llegamos, sí llegamos. ¿Sí? Eres, eres idéntico a tu papá. Sí, siempre me dicen eso. ¿Está? Fíjate que salió a un congreso, pero ¿le quieres dejar un recado? ¿Quién le digo que vino? No, muchas gracias, yo lo busco otro día. Con permiso. Ah, mira, mira, mi papá tiene una medalla igual a esa, de San Jorge. ¿Sí? Él me la regaló. Ah, ¿son amigos del trabajo? Sí, soy su amiga, pero hace muchos años que no veo a tu papá desde que tenía tu edad. Es ella. ¿Perdón? ¿No quieres pasar a tomar un café? No te interrumpo. No, 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 para nada. Mi papá me ha hablado mucho de ti. Pásale, pásale. Gracias. Cuidado, que está un poquito medio. Cuidado, pero... ¿Por aquí? No te importa pasar a ver. Gracias, eres muy amable. Aquí a la derecha. Pues qué bueno que ustedes dos tengan tan buena comunicación. No, 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 él me cuenta todo. Todo, yo por eso sé que nunca te he olvidado, ¿eh? Yo tampoco lo olvido a él. No, 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 se va a poner feliz cuando te vea. Va a ser una gran sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Pero si yo le dije que venía. Bueno, le dijo René. Ah, pues con razón ha estado así. ¿Cómo? Traía un humor de perros. Y cada vez que sonaba el timbre se iba corriendo rápidamente a ver quién era. Ay, pobrecito. Le debí de haber avisado que ya estaba en México. Bueno, estaba en Durango con mi familia. Ok, oye, ¿ya te vas a quedar aquí? Sí, sí, estoy en un hotel, pero voy a buscar un departamento. Pues ya no buscas más, ya te vas a vivir aquí. Bueno, eso lo tenemos que consultar primero con tu papá. Ya te dije lo que opina mi papá. Ahorita vamos al hotel, traemos tus cosas y yo me lanzo al aeropuerto por él. Bueno, pues tú sí que eres decidido. Mira, a mi papá ya se le fue el amor una vez. No quiero que le vuelva a pasar. Además, él es un muy buen hombre. Y un papá, bueno, maravilloso. Ya sabía. Otra vez. Pensé que había sido claro el otro día contigo. Hazme un favor. Vete y llévate tus cosas antes de que me enojes, ¿sí? ¿De verdad no quieres verme? ¿Andrea? ¿Qué manera de recibirme? ¿Andrea? ¿Andrea, yo? ¿Yo? ¿Papá? Gracias, San Jorge. Gracias por interceder por nosotros. Qué guapo estás. ¿Qué dices? Sigue siendo la mujer más bella del mundo. No puedo. No. No puedo creer que estés aquí otra vez. Tantos años. Tantos. Esta vez no voy a renunciar al amor. ¿Sabes que en Cataluña, San Jordi, es el protector de los enamorados? Ahora lo sé mejor que nunca. Él protegió nuestro amor. Nuestro dragón fueron 20 años de ausencia. Y lo va encima. Gracias, San Jorge. Antes de que termine, si quieres, te comes un panecito con Melida. ¿Te pongo? Por favor. Así. ¿Qué tanto nos ves? Ay, mi vida. Tengo tantas cosas que darle gracias a mi vida. Te tengo a ti, que te amo.